En realidad, después del embarazo, hasta los seis meses no se puede volver, pero tú para hacer el documental volviste en tres. Bueno, para ir a los juegos, el documental era algo más. Vale, vale, para ir a los juegos volviste en tres. Claro, es que yo... ¿En qué te cambió el cuerpo después de dar a luz? Mira, yo empecé al mes y medio después de dar a luz, pero claro, empecé, pues yo, imagínate, todavía tenía el abdominal abierto, el suelo pélvico fatal, pues haciendo un mogollón de hipopresivos. Al principio, por ejemplo, los hombros, muy mal, de estar siempre con la barriga tal, me costó al nadar empezar y sobre todo, pues en el agua es más fácil. Yo creo que un deporte de impacto es más complicado, pero me costó volver a ser yo, volver a coger mi desto, no lesionarme y sobre todo el no dormir, levantarte mil veces para dar pecho, para cambiarle el pañal tal y entrenar diez horas con máximo desgaste. Entonces, estaba muerta. Claro, lo has dicho muy deprisa, pero claro. ¿Cómo era un día en tu vida? Pues mira... Tú te levantas y te vas a entrenar. ¿Cuántas horas son de entrenamiento? Claro, imagínate, año olímpico, ocho o diez al día. ¿Ocho o diez al día? Sí, y me había levantado seis veces por la noche, había dormido cuatro horas y todo el día en la piscina, entrenando. Vale, ¿te levantas a qué hora para darle el pecho a tu hijo? Ah, no, no, por la noche, pues yo qué sé, cada noche, una vez a las doce, a las dos, a las cinco, y luego a las seis, despertador, porque a las seis cuarenta y cinco empezábamos el entreno, que la entrenadora es japonesa y si se empieza a las siete, a las seis y media tienes que estar ahí. Entonces, imagínate. Y luego, claro, le das el pecho a tu hijo antes de salir y te vas a hacer deporte de élite. Sí. Y luego allí te tenías que sacar la leche. Sí, allí tenía una neverita, me compré una neverita muy pequeñita, tenía mis sacaleches y entonces la iba guardando para... Claro, cada día, o sea, la que me sacaba hoy le daban el día siguiente cuando yo no estaba, cuando él estaba en casa con... ¡Madre mía! Sí, sí, toda una gestión difícil, pero bueno, mira. ¡Qué tremendo! Y luego está lo de la cacota, la caca del... ¿Por qué? ¿Qué? ¿O esto no lo comentamos? Porque tú eres madre, ¿no? Y te dicen, muy bien, bien, fenomenal, hay un ser humano nuevo en el mundo. Y aquello es una especie de fábrica que no para de soltar y luego hay que ver si ha hecho, si no ha hecho. Y los pedos también. Es muy pedorro. Bueno, bastante. Eso no viene en el manual. Claro, pero te vendrán bien las pinzas de la nariz de nadar para aguantar. Exacto, eso sí, mira, es una buena cacota. Pero yo entiendo que la primera vez es una experiencia porque venimos al mundo entre caca y nos vamos entre caca muchas veces, pero claro, te enfrentas como madre por primera vez a un ser humano que quieres muchísimo pero que no para de... Total, total. Yo tenía una entrenadora que no podía ver a gente vomitar y claro, el niño tiene reflujos, tal, y yo, bueno, a mí no me da cosa, pero imagínate que a ti te da por cada vez vomitando, cada vez que el niño saca... No, a ver, yo creo que te acostumbras al día, al minuto cero. ¿Qué ha sido lo peor? ¿Qué es lo peor? Por lo más duro, ¿la lactancia o dormir? Va de la mano. A ver, es verdad que yo soy una privilegiada porque he tenido una estabilidad económica, ayuda en casa, mi entrenadora y mi equipo me han apoyado mucho porque al final tu ámbito de trabajo es... Si no te ayudan y te dan la confianza es como difícil, ¿no? Pero lo de no dormir lo he llevado fatal porque como deportista de élite tú lo sabes, siempre es como llego a casa, me tumbo al sofá, me pongo llelo, voy al fisio, duermo ocho horas, siete y de repente, claro, tu vida es un caos permanente, ¿no? Entonces llegaba muy cansada por no dormir. ¿Y tuviste en algún momento la tentación de abandonar el documental y el entrenamiento o a tu hijo? Sí, sí, no, eso no, eso no, eso no, a mi hijo no, pero, jolín, los juegos, lo que pasa es que me sentía muy responsable porque al final es de un equipo y claro, tú formas parte de un equipo y cuando decides ponerte a ello tienes responsabilidad de equipo, ¿no? Entonces habían muchos momentos de decir, es que creo que no puedo, de sentirme mala madre, mala deportista porque no estoy ni en un lado, no sé si he tomado buena decisión o estoy loca, no llego a ninguna parte y no estoy haciendo bien ni una cosa porque no estoy casi con él ni con mis compañeras, al final, jolín, unos juegos olímpicos, ¿sabes? Entonces he tenido durante el año varios momentos de decir, no aguanto, fatiga de decir, es que no me...